...te puedo ayudar a crear la cocina de tus sueños... ...un espacio único y diseñado sólo para ti. Soy María, coordinadora de cocinas en Comporama... ...mi misión es crear la cocina que mejor se adapte a tu estilo. Para ello utilizo un programa informático puntero en el mercado... ...con el que podemos llegar a imaginar cómo será tu cocina de ensueño. En definitiva, soy una persona creativa, entusiasta, profesional y especializada.